Saludamos al señor alcalde mayor de la ciudad de Bogotá a propósito de la emergencia. Alcalde Carlos Fernando Galán, bienvenido a la W, buenos días. Buenos días, Julio, a todo el equipo de la W y a los oyentes que nos acompañan. Alcalde, ¿cuál es el último reporte que tiene usted sobre el tema de los incendios en los cerros orientales? Bueno, Julio, hay un incendio en este momento activo en los cerros, a la altura de la calle, más o menos como 70, un poco más al sur, arriba de la Circunvalar. Es un incendio que se inició ayer a las 7 de la mañana, más o menos. Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia liderado por bomberos, con el IDJER, con el apoyo de la CAR, el Acueducto, la Defensa Civil, el Ejército y la Policía. Nosotros pedimos el día de ayer apoyo de helicópteros para poder utilizar helicópteros, porque el punto donde está el incendio es de difícil acceso. Por eso, recibimos en la tarde apoyo de helicópteros, tanto uno de la Fuerza Aérea como uno de la Dirección Nacional de Bomberos, pero los helicópteros no pueden operar en la noche. Entonces, cuando se hizo de noche, después de las 6 de la tarde, seguimos y mantuvimos un esfuerzo toda la noche, manual, con el apoyo precisamente del Ejército en dos grupos. Un grupo que es la Policía Militar 15 y también el grupo de la Brigada de Atención y Prevención de Desastres del Ejército. Durante la noche, por vientos, aumentó el área afectada. Ayer, cuando estuvimos alrededor de las 8 de la noche o 9 de la noche, revisando en el PMU, la afectación era de un poco más de una hectárea. Y el cálculo preliminar que me dan en este momento es que durante la noche se aumentó a cerca de 2.5 hectáreas. Me dicen que en este momento está confinado, es decir, no está creciendo en este momento. Y ya en cuestión de minutos, o inclusive ya en este momento, debe estar llegando el primer helicóptero de la Fuerza Aérea nuevamente para reiniciar. Y tenemos un apoyo adicional también del Ejército, que nos va a enviar 70 hombres más, para tener en total 270 personas en este momento trabajando a partir de las 7 de la mañana, más o menos, tanto manual como con los helicópteros. Alcalde, en el tema de los helicópteros, ayer la comunidad estuvo muy preocupada porque durante gran parte del día no llegaban esos helicópteros. ¿Por qué se demoró tanto esta ayuda aérea para controlar el incendio? Sí, efectivamente, la ayuda se pidió temprano, pues alrededor de las 11 de la mañana. Sin embargo, los helicópteros realmente entraron a operar alrededor de las 3 de la tarde. Un poco después, se requerían los permisos especiales por la zona de vuelo alrededor del aeropuerto El Dorado y el impacto que esto tiene. Es decir, aquí se requiere que la aeronáutica civil diera el plan de vuelo y la autorización y no se pudo que iniciaran vuelos. Yo recibí información de la Fuerza Aérea a las 12 y 30 del día, más o menos. Entonces, les decían que en Catambia estaba el helicóptero que llegó de CACOM-2 de Los Llanos y estaba listo para despegar, pero estaba esperando el plan de vuelo y la autorización. Entonces, eso fue la demora. Ahora, también tenían que determinar de dónde sacar el agua porque por el riesgo también de la cercanía con el aeropuerto El Dorado no se podía hacer en el Simón Bolívar y tocó sacar el agua del Embalse de San Rafael. También se dispusieron en el Cantón Norte unas piscinas especiales para poder tomar agua y ya están habilitadas y hay también otra habilitada en la parte sur, digamos, de la zona donde se sube al cerro. Esa sí es para motobombas, esa no es para helicópteros, evidentemente, pero las otras están habilitadas. Pero ayer sí hubo, infortunadamente, una demora de unas horas para poder arrancar por cuenta de la autorización con plan de vuelo. Una situación como esta, una demora como esta, alcalde, lo llevaría a usted a reactivar un proyecto que en su momento tuvo en la mente el exalcalde Enrique Peñalosa, el llamado Sendero de las Mariposas, que finalmente pues era una ruta sobre los cerros orientales que aparte de ser un atractivo turístico también buscaba convertirse en una estrategia para tener a todo lo largo de los cerros orientales una serie de bocas o de bocatomas para que los bomberos puedan acceder más fácilmente a este tipo de incendios. ¿Se retoma la idea? Pues, Juan Pablo, eso tiene dos componentes. Un componente es una infraestructura que se proyectaba en los cerros orientales precisamente dura, que mucha gente rechazaba por el impacto que tenía, pero también tenía el componente precisamente que usted menciona de tener una herramienta para enfrentar los incendios forestales. Entonces, yo sí creo que hay que buscar alguna fórmula no pensando en hacer una infraestructura dura a lo largo de todos los cerros orientales, pero sí tener unos puntos donde podamos acceder a agua y de esa forma facilitar la posibilidad de enfrentar incendios, porque no es fácil llegar a los cerros orientales. Por ejemplo, anoche yo tuve conversación con el general Morales de la 13ª Brigada alrededor de la 1 de la mañana. Él nos envió unos soldados adicionales de apoyo, pero la subida es muy compleja y es muy peligrosa. En horario nocturno, además, eso es lleno de acantilados y es muy, muy peligroso realmente. Entonces, yo pedí que se hiciera todo lo necesario, pero sin poner en riesgo a ninguno de los que estaban trabajando ahí porque eso es complejo. Un sendero o un espacio, digamos así, o una herramienta rompefuegos en los cerros nos ayudaría a facilitar el acceso de agua a puntos críticos que muchas veces toman tiempo de llegar. Por ejemplo, yo les digo, aquí para llegar desde la avenida Circunvalar al punto del incendio, a pie, se demoraron los bomberos cerca de una hora, una hora y cuarto, más o menos una hora y media. Es complejo, entonces, y con motobombas que tuvieron que traer, entonces, tener herramientas arriba facilitaría mucho. Sí, alcalde, yo quisiera preguntarle si ustedes tienen algún indicio de que haya manos criminales detrás de estos incendios. En este momento no podemos decir el origen. Yo precisamente ahorita en el PMU en el que estuve hace unos minutos pedí información al respecto y me dijeron que hay un cuerpo especial de bomberos que realiza esa investigación que la está realizando, digamos, desde ayer en el sitio y nos podrán dar una, digamos, una hipótesis pronto. No podemos decir si fue, digamos, provocado o no, pero pues sí aprovechamos para hacer un llamado a la precaución, a toda la gente en Bogotá. Estamos en un momento crítico, es un momento de fenómenos del niño, de inversión térmica, tenemos problemas de calidad del aire y esto pues se agrava por los incendios. Entonces, sí tenemos mucha precaución de la ciudadanía para que no se generen, a veces por accidente, incendios. Entonces, ayer nos informaron de seis incendios en Bogotá, este era uno, que es el que sigue todavía activo en este momento. Los otros se controlaron, hubo uno en Usme, otro en la localidad de Ciudad Bolívar, otro en Santa Fe, otro en Suba, y hubo otro en Chapinero, en San Luis, pero ese era estructural, es decir, de una edificación, y había otro de una edificación también en el centro de Bogotá que se controló rápidamente. Ese es el que tenemos en este momento activo, en el curso de este año, en estos 23 días, ha habido ya más de 55 incendios en Bogotá. Estamos en una etapa crítica, en una, digamos, temporada difícil, por eso tenemos que llamar a la precaución a todas las personas y vamos a estar trabajando con todas las autoridades para que cualquier nuevo incendio, pues obviamente sea atendido rápidamente y que podamos controlar este hoy. El reto es poder controlarlo por completo y superarlo con la ayuda de los dos helicópteros que empiezan a operar desde hace unos minutos. Alcalde, ayer su colega, el alcalde de Bucaramanga, a propósito de los incendios, se quejaba por la falta de articulación y de colaboración del gobierno nacional. En su caso, ¿cómo ha estado esa comunicación con el gobierno del presidente, Petro? Pues mire, yo le digo que aquí en terreno se ve una buena articulación. Aquí ha estado, como les decía, apoyando a la policía, apoyando el ejército permanentemente. La Dirección Nacional de Bomberos puso el helicóptero ayer y lo habilitó. Lo que tuvimos fue una demora en la autorización para que pudieran iniciar los vuelos de los helicópteros. Entonces, yo espero que eso se resuelva y que no vuelva a ocurrir y que cuando tengamos una emergencia similar, pues ya esté claro que la autorización se da rápidamente y que el protocolo que establece la ruta de los helicópteros, donde recogen el agua, dependiendo donde sea el incendio, pues no retrase la operación, porque yo sí creo que esas horas afectan muchísimo en la posibilidad de controlar más rápidamente un incendio. Alcalde, son solo 24 días suyas en el despacho. No es el momento en pedirle cuentas ni resultados. Esta situación de los incendios es un imprevisto, pero tengo una curiosidad, porque lo veo a usted muy activo todos los días en todos los frentes. De todos los problemas que están en su escritorio, ¿cuál es el que más le preocupa hoy? Bueno, no, es que eso cada día trae su afán, como dicen. Pero, digamos, lo más crítico que estamos viviendo tal vez es la situación de seguridad. Ahí se desplegó un esfuerzo. Estamos viendo resultados en cifras que esperamos que se mantengan, digamos, pero no podemos todavía anunciar, eso es preliminar también. Pero eso es lo que más me preocupa, porque somos conscientes de lo que está sintiendo la ciudadanía y la necesidad de resultados concretos. Por ejemplo, usted, Julio, vio el caso de las camionetas que se robaron. Dieciséis camionetas ya se recuperaron once, afortunadamente. Hemos visto el caso del hurto de relojes a mano armada en varios puntos de Bogotá. Hemos visto el caso de varios casos de hurto violento en Bogotá en este mes. Eso es lo que más me preocupa. También me preocupa que la ciudadanía muchas veces tal vez por miedo, por desconfianza, porque cree que no va a pasar nada en términos de resultados de investigación, no denuncia. Yo me encontré, Julio, con que prácticamente la mitad de los casos que se visibilizaron por medios en los primeros quince días de este año ocurrieron el año pasado y no había denuncia. Tenemos que trabajar para generar confianza a la ciudadanía, facilitar la denuncia, porque ese es el primer paso para una investigación. Entonces, ese es el tema más crítico y pues el que ocupa más tiempo en este momento, pero pues como usted puede ver, el tema de los incendios realmente también es crítico y tenemos que estar al frente porque vienen meses difíciles por cuenta del fenómeno del niño. Pues, alcalde, mucha suerte con este tema de los incendios que se ven terribles aquí desde Caracol, desde donde estamos, imagínense, en la sesenta y siete con el cerro al frente y entendemos la dificultad de poder enfrentarlos y sobre los otros temas usted tiene muchas ganas y nosotros confiamos en que sus ganas se traduzcan en resultados. Cuente con nuestro apoyo y con nuestra crítica, por supuesto, y muchos éxitos en todos los problemas que va a enfrentar, alcalde. Muchas gracias, Julio. Un abrazo.